La primera melodía que chambié y me dejaron tocar en Paz Descanse, el sonido Saburay y lo vamos a recorrer con esa rola a toda la comitiva presente dedicada a Malumita y el Puño y todos los chicos sabrosos, ahora con el caballero para seguir disfrutando, sí, en esta programación la primera rola que toqué es la Chichurca Señoras y señores, comienza la rumba, sí Por la montaña, ya viene bajando el lindido ¡Sóbala de ese! ¡Cumbia! ¡Sólo! ¡Oye el sabor del tambor! ¡Sólo! ¡Solido la ropa! ¡Sólo! ¡Sólo! ¡Sólo bonitos, bonitos, que no se ven en el cariño! ¡Sóbala de ser tu cariño! ¡Sóbala! ¡Sóbala la copia, dice! ¡Rócalo! ¡Juego, fuego, 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 dice! ¡Ahora! ¡Sí, señor! Llegaron los amos en la noche con la clave, dice! El nombre es dulce, pequeña Nati, Rami, amos ¡De sabor! El nuevo de San Benito, en Cristian El grupo más famoso, Mariano ¡Alto la clave! ¡Sóbala! ¡Sálo! ¡Seguido Marcos Boy! ¡Arizar Oli, seguido Mar! ¡Maldivú! ¡Carruzón! ¡El cariño! ¡El bola! ¡Ese chulo, el chongo el güey! ¡Güey, güey, güey, güey! ¡Así se dice, ¿no? ¡Sí! ¡Dale! ¡Sóbala! ¡Dale! El Carnes, el Pancho El Pancho es muy famoso El Remix, el Toski, Saladita, Zotola Y el Tartola, Mariano Sula, 12 de Marzo Se llama Lidio Serrano Para ese abrazo, para los nenos, el famoso Ibar La Bella China, el famoso Chay y su esposa Lina Venenosa La Habana del Mercado Morelos El Papichuno, el Pelón, el Checo Sonido de la mafia 23 de octubre, primera vez en casa Sonido extraño, sonido de la clave Los Hermanos Carreras, sonido de caricia Payasa, Pablita, Sanchi Salsa Salón, el UBA, Poyito Recordado la doble asa Pequico, mi país, Cascada, mi estado En San Pablo, del Monte, mis mamos y al barrio San Pedro Les presentamos Y que nacerán, son amigos Así nos llamamos Escuchito, se me pica todo y para Juan Echarme la mano de San Pablo Y con el sello La clave, la clave Para mi amor, el monstruo de mi pequeña jana Ese pajito, mil sonidos de callos Salón Alegre regresa el indio Donando tu clarinete El indio cerrado La primera rola que tocó en Quintos, Cali, Puebla La barra Que baila muy colombiano Salón Que acuerdas, UBA Que a Chichu, que acuerdas Salón Aunque no somos el temito de mucho menos Que la recésemos Del iconcito que ya estamos aquí El Chucho y el de Yabal Para Francisca Es amor, el coqueta Amor, amor Es el caballero de la salsa Salón Sóbala El indio cerrado Hermanitas Cortés Salón Un homenaje, sí señor Hace un homenaje, un recuerdo Que sonido la clave en el corazón Saburay en la clave La Chichuca De recuerdos Oyaquín, las calitas Salón 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 Alegre regresa el indio Salón Somos los que somos Somos los que somos Y se sabe de sabor Siempre nos recordamos Con sonido la clave El puñón con la lucha El peluche Borrego Luti, Gatito Ese caballo San Pablo del Monte Tenacito Llenamos La famosa Por el terreno La lupada La hermosa morenita Salón Salón Allí El indio serrano El indio serrano Qué bonita canción tan sabrosa Donde tenemos una melodía más Teniendo el fuego latino Así nos indicaron El indio serrano El indio serrano